Vamos a instalar un Dual Boot, SteamOS y Windows a la vez. El Windows que tú quieras. 10, 11, Enterprise. Guía actualizada para novatos paso a paso. Particionando la unidad de almacenamiento interno. Para este tutorial he preparado 5 pasos. El primer paso es recopilar archivos. Todo lo relacionado con la documentación que vamos a trabajar. El segundo paso es crear las unidades booteables. El de Windows y el de la imagen de recuperación de SteamOS. Solo se va a instalar Windows. La imagen de recuperación es solo para usar una herramienta y particionar el disco duro. Preparar la SteamDead. Instalar el programa Refine. Eso es el paso número 3. El paso número 4. Instalar Windows. Y el paso número 5. Configurar Windows. Lo relacionado con driver. Y unos programas para que el funcionamiento sea óptimo. Para hacer este tutorial. Y estés completamente cómodo. Necesitamos un Dungle como este. Un OTG como este. Una USB o dos USB. Una para instalar Windows. Y la otra para instalar la imagen de recuperación de Steam. Un mouse y un teclado. Te va a ahorrar mucho tiempo. Siempre es útil. Pero si no tienes puedes usar tus dedos. Lógicamente un computador. La Steam no más. Se necesita. Pero si solamente tienes. Solamente tienes. Una USB y un OTG. Puedes hacer el tutorial. Simplemente primero generamos la imagen de recuperación de SteamOS. Que vamos a utilizar. Y después volvemos a usar la USB. Instalamos con Rufus el Windows. Y así puedes usar simplemente estas dos herramientas. Y todo saldrá de maravilla. Simplemente usar paso a paso. Así que bueno. Empezamos con la recopilación de información. Vamos a pasar al escritorio. Y vamos a ir a los sitios oficiales. Para descargar el Windows. Y descargar la imagen de recuperación de SteamOS. Si puedes ver en el escritorio. Yo voy a instalar Windows 10 Enterprise. Pero tú puedes usar Windows 10. Windows 11. No hay problema. También vamos a usar la herramienta Rufus. Para crear estas dos imágenes. Para esto voy a utilizar dos memorias USB. También te voy a dejar una carpeta. Con nombre Dual Boot Steam y Windows Misfits. Y también va a estar el WinRAR. Porque lo vamos a necesitar cuando estemos en Windows. Igualmente todos estos enlaces. Todos estos sitios web. Estarán en la descripción del video. Empezamos con este sitio web. Aquí estará la imagen de recuperación de SteamOS. Simplemente acepta los términos y le da descargar. Amo decir esto. Yo no lo descargo porque ya yo lo tengo en el escritorio. Continuamos con la siguiente página. La siguiente página es la de Microsoft. Vamos a cerrar para no crear tanto ruido. Y esta es la página de Windows 11. Aquí cómo descargar Windows 11. Bueno, tienes varias opciones en su sitio oficial. Como puedes analizar. Puedes crear un soporte de instalación de Windows 11. Y simplemente le das descargar. Y también puedes descargar directamente el ISO. La imagen ISO. Selecciona en descarga. Como te voy a mostrar. Windows 11 Multi Edition ISO. Y le das descargar. Sigue los pasos. Y te llevará a la descarga del archivo .ISO. En Windows 10 prácticamente es el mismo proceso. También en su sitio web podemos encontrar la herramienta Media Creation Tool. Y así poder descargar el archivo .ISO. Te voy a enseñar rápidamente si quieres descargar ahora la herramienta. Media Creation Tool. Descárgala en el escritorio. Y simplemente es ejecutar ese pequeño archivo. Aquí vamos a poder instalar Windows 10 directamente a una memoria. O descargar directamente el ISO. Me imagino que ya va a descargarse la herramienta. Y simplemente ahora seleccionala y dale ejecutar. En ese punto simplemente hay que esperar que configure. Y ahí te va a pedir que acepte los términos. Luego crear medio de instalación. Selecciona el medio. Luego archivo .ISO. Siguiente. En ese punto si quieres directamente instalar el Windows en una USB. Selecciona el de arriba. Si quieres descargar el ISO. Selecciona el de abajo. Y así con el de Media Creation Tool de Windows 11. Misma empresa. Mismos procedimientos. Pero yo no voy a instalar en mi Steam Deck estos Windows tan pesados. En mi sitio web programas en la sesión ISO. Voy a descargar Windows 10 Enterprise LTS. Considero que como este Windows está creado exclusivamente para empresas. No tienen programas basura. Lo que te quiero decir es que para la Steam Deck. Yo considero que este es un sistema completamente rápido y optimizado. Para gustos, colores. El siguiente programa es Rufus. En la descripción igualmente está el link. Descarga la última versión igualmente en el paquete. También te lo voy a dejar. Rufus es el programa que usaremos para crear los medios booteables de instalación. Bueno, ya tenemos Rufus. Tenemos la imagen de recuperación de Steam OS. Y también tenemos nuestro sistema operativo. El que tú quieras. En mi caso Windows 10 Enterprise. Recuerda que Windows necesita driver. Steam nos ha suministrado los drivers oficiales. Como podéis observar para la Steam Deck OLED. Para la Steam Deck LCD. Ahí están todos los drivers actualizados. En la descripción está el link. Pero yo también te he creado un paquetico ya descargado. Listo para bajar. Pero ¿qué es lo que yo he preparado para ustedes? En programasas.ai, en la sesión Games. Aquí hay un PDF. Y encontrarás primero los drivers. Los drivers todos. Estos son los drivers originales. Pero yo hice aquí un compilado. De segundo, encontraremos unos drivers custom de video. Hechos por la comodidad que funcionan mejor. Pero ese paquete tiene su video propio. Así que también te dejaré en la descripción el video. Si quieres instalar un driver custom para tu Steam Deck. El último paquete es este que está aquí. Que se llama Steam Deck Dual Boot Windows más Steam OS más Fit Windows más TDP. Este es el último que vamos a ver. No te olvides de darle a seguir en todas mis redes sociales. Recapitulemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los drivers de la Steam. Tenemos el WinRAR. Muy importante para descomprimir todos estos libritos. Tenemos el paquete Dual Boot Steam. Tenemos la imagen de Steam. Tenemos Rufus. Tenemos el sistema operativo Windows 10. Eso es lo que necesitamos. Rápidamente abrimos Rufus. Y ahora ya tenemos seleccionada nuestra unidad de USB. Y donde dice en Rufus seleccionar arrastra la imagen de recuperación de Steam Deck. O le das seleccionar y la escoges en el escritorio. No tiene que esconder más nada. Empezar. Y él va a formatear todo lo que está en la USB. Simplemente cuando termine le das en cerrar y ya puedes expulsar la memoria. Ahora nuevamente abrimos Rufus. Pero esta vez vamos a crear la unidad de arranque pero de Windows 10. Igualmente Rufus. En seleccionar asegúrate de tener la USB seleccionada. Si tienes dos USB es el momento de colocar la otra USB. Si solo tienes una USB tienes que esperar hasta el paso del modo recuperación. Aquí es muy sencillo. Arrastra en seleccionar el ISO. El archivo ISO de Windows 10 o Windows 11. En mi caso Windows Enterprise. Opciones de imágenes. Instalación de Windows estándar. Y en esquema de partición MBR. Dale en empezar y selecciona estas tres casillas. Le das en OK. Para agilizar mucho la instalación de Windows. Solamente te toca esperar. Aquí te dice que se va a formatear todo y a esperar. Como siempre. Cuando finalice dale en cerrar. Y ahora todos esos archivos. Los driver. El WinRAR. Y el paquetito DualBoot. Cópialos y pégalos en la USB que acabamos de crear. Para agilizar todo ese trámite de copiar los driver a la Steam Deck. Cuando ya Windows esté funcionando. Así que cópialos y pégalos. Y ya podemos decir aquí que terminamos con el PC. Con las configuraciones del PC. Descargamos los archivos necesarios. Y creamos las unidades de boteo. La de Windows. Y la de recuperación de Steam OS. Expulsa de manera segura la USB con Windows. Y ahora llegó el momento de configurar la Steam Deck. Así que ingresa normal a Steam Deck. De modo escritorio. Vamos a instalar el Refine. Ese es el programita que va a permitir tener el DualBot a pantalla de inicio. Que vimos al principio del video. En donde escogemos Steam OS o Win. Ya estamos en modo escritorio en nuestra Steam Deck. Y este es el programita que vamos a instalar Steam Deck Refine. Ve a inicio en tu Steam Deck. Ahí en el usuario. Dale click en la bolita esa de Steam. En el usuario. Y aquí asígnale una contraseña a tu usuario. Cambiar contraseña porque ya yo asigné. Te va a decir. Creas una contraseña. Y le das a aplicar. Para que no se te olvide. Créala como yo hice. 1, 2, 3, 4. Al momento de instalar Refine. Te va a pedir confirmar la contraseña. Así que tienes que aprendértela. Crearla. Crea 1, 2, 3, 4. Para que no tengas error en el tutorial. ¿Por qué ha pasado? Ay, se me olvidó la contraseña. Y la única manera de recuperarla es el modo recuperación. Ve a tu navegador preferido. Firefox. Escribe esto que te voy a. Steam Deck Refine. Asegúrate de estar en el GitHub oficial. Steam Deck Refine. Igualmente en la descripción también estará el link. Pero asegúrate de estar aquí directamente. Para que copies y pegues. Las cuatro líneas de código que vamos a necesitar. Bajas en el repositorio. Cuando veas la letra azul. Aquí está el código. Se supone que aquí está el código. Todo concatenado. Y simplemente dándole copiar. Y ejecutándolo en la consola. De la Steam Deck. Se va a ejecutar y se va a instalar Refine. A mí no me funcionó. Así que aquí lo vamos a hacer de manera manual. Así que. Inicio. Escribe console. Le das clic en console. Y ya que estando en console. Vamos. El primer código que vamos a copiar. Es el de git clone. Para clonar el repositorio. Clonar todos los archivos del programa. Y de esta manera. Instalarlos en la Steam Deck. El primer código es el git clone. HTTPS. Y eso que está ahí en azul. Cópialo. Lo que está en azul. Y lo clic derecho. Pegar en la consola. Le das Enter. Por aquí te dejo los comandos. El primero git clone. Después viene. sdstinded-refine. El tercero. chmod-xinstall-gui.sh Y finalizas con . slash install-gui.sh Te va a pedir la contraseña. 1, 2, 3, 4. Y él empieza a instalar el programa. Instalación completa te va a salir. Y ya tendrás el icono en el escritorio. Instalación completa te va a salir. Ya puedes cerrar la consola. Ahora vamos a abrir el programa Refine. Hablemos un poco sobre este programa. Y cómo podemos generar el Dual Boot. Es un programa completamente modificable. Podemos cambiar el fondo. Los iconos. Cuántos sistemas queremos que aparezca. Y además cuántos segundos queremos que escoja el sistema. Y cuál es el sistema que va a aparecer. Si no se escoge ningún sistema. Cuál es el sistema que va a arrancar. Refine es un programa muy minimalista. En donde dice background. Puedes seleccionar la imagen a tu preferencia. O déjala por defecto. Yo la voy a dejar por defecto. Prácticamente él ya viene configurado para Windows. Y para Steam OS. El primero es Steam OS. Y el segundo Windows. En donde dice second. Yo lo dejé en 5 segundos. Puedes agregar eso. Si quieres que demore más. Para escoger el sistema. En donde dice icono. Puedes cambiar el icono de cada sistema. A mí me gusta dejarlo por defecto. No me gusta mover tanto Refine. Es completamente modificable. Cuando seas más experto. Vuelves a Refine. Y modificas a tu antojo el inicio. Lo que sí tienes que tener presente. Es que si la Steam OS se llega a actualizar en el futuro. Simplemente ejecutas Refine. Y instalas Refine nuevamente. Creas configuración. Instalas la configuración actual. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ejemplo. Para cambiar la imagen principal. El background. Le das en browser. Aquí en browser. Entra en la carpeta Steam OS. Refine. Y encontrarás background. Algunas imágenes. Selecciona la que más te gusta. Yo lo voy a dejar por defecto. Los iconos también. En la carpeta de Refine. Hay varios iconos. O puedes descargar los iconos que tú quieras. Con esto ya terminamos la instalación de Refine. Ya podemos cerrar esta aplicación. Que ahora lo que vamos a hacer. Es correr la imagen. Del sistema de recuperación de Steam OS. La que creamos con Rufus. Para crear la partición. En donde vamos a instalar el sistema operativo Windows. Y lo mejor de todo. Es que no tocamos nuestro sistema de Steam OS original. Si en algún momento recuerda que se lleva a actualizar Steam OS. Simplemente ejecuta Refine. Creas la configuración. Instalas Refine. Instalas la configuración. Y listo. Ya queda configurado nuevamente. Un dato muy importante. La Steam OS. Te recomiendo que sea una de 256 GB. O 512 GB. Para que puedas hacer una partición buena. Te recuerdo que solo Windows. Pesa un aproximado de 30 GB. Y recuerda que los juegos son pesados. Hay juegos de hasta 80 GB. Si haces una partición de 80 GB. Te va a quedar un aproximado de 50 GB. Para instalar aplicaciones. Por tal motivo yo te recomiendo que utilices. Que tengas una Steam Deck de 256 GB en adelante. También puedes instalar los juegos en una micro SD externa. Pero no va a ser lo mismo. No va a ser la misma velocidad. Instalándolos en la SD interna. La SD original. Va a correr mucho mejor. Como puedes analizar. Este programa Refine. Tiene unos fondos personalizados. Los puedes modificar. Puedes modificar los iconos. También podemos modificar el tiempo. Ese es el tiempo que se va a mostrar los dos sistemas. En 5 segundos está bien. Puedes habilitar el mouse o no habilitarlo. Ya la otra configuración lo dejas tal cual. Instalas. Creas. Instalas configuración. Lo dejas tal cual. Como viene prácticamente configurado. Y eso es lo único que hay que hacer. Te va a pedir la contraseña. Para finalizar la que creamos. 1, 2, 3, 4. Espera que termine. Aceptar. Contraseña. Instalar. Ya podemos cerrar el aplicativo. Con este programa puedes hasta configurar más de dos sistemas. Para que aparezcan en el inicio. Cuando se ve. Enciende la Steam. En pocas palabras. Verifica mi configuración. Créala igual. Y simplemente le das. Instalar Refine. Crear configuración. Instalar configuración. Te va a pedir contraseña. 1, 2, 3, 4. La que creamos. Cierras la aplicación. Eso es todo. Vuelvo y te repito. Si se actualiza tu Steam. Ingresas nuevamente a Refine. Y haces el mismo procedimiento. Llegó la hora de hacer la partición en el SSD interno. Para eso presiona el botón menos y el power a la vez. Para entrar en el modo boot. Y donde están las unidades para arrancar desde la USB. Como puedes analizar. Esta es mi USB. La que creamos primero. La de la imagen de la Steam Dead. Porque vamos a crear la partición para instalar Windows. Este es el Boot Manager. Selecciona la unidad. La que creamos. La unidad de recuperación de SteamOS. Y presiona Enter. Aquí toca esperar que SteamOS haga lo suyo. Como puedes observar. Estar en todas las unidades. La mía es la Kingston. Y le doy Enter. Aquí a esperar. Si solo estás trabajando con una USB. Primero haz este procedimiento. Después que hagas la partición. Ahora sí puedes usar esa USB. Porque ya tienes la partición. En instalar Windows. Espero que por el momento. Todo esté saliendo perfecto. Como me sucede a mí. Recuerda dejar tu like. Y suscribirte al canal. Para más contenido. Ya estamos en la imagen de recuperación. De SteamOS. Rápidamente ve al inicio. Y escribe en aplicaciones. O en la lupita. KDE Partition Manager. Ese es el programa que nos va a permitir crear la partición. Según la capacidad que tengas de almacenamiento. De este modo. Una partición. Te recomiendo para Windows. Más de 100 GB. O 100 GB. Por la K. Encuentras KDE Partition Manager. Y le das doble clic. De tal manera que necesitamos crear una partición. En formato NTFS. Esta es la aplicación. Recomendación. Tienes que tener espacio. Si no tienes. Desinstalar. Programas. Juegos. Para hacer la partición de 100 GB. Como mínimo. Recomendable. Puedes hasta crear una de 64 GB. Y instalar los juegos en una micro SD. Pero no va a ser el mismo rendimiento. Cuando instalas los juegos en Windows. Desde el SSD interno particionado. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a primero donde dice device dispositivos. Y vamos a estar seguros de que estamos en el dispositivo. En el SSD que vamos a particionar. Nos posicionamos en él. El otro es la USB. Como puedes analizar. Aquí me sale label. Home. Ese es el SSD que vamos a particionar. El mío es de 256 GB. Para ello podemos darle clic aquí. En donde dice resize. Mover y particionar. Le damos clic ahí. Simplemente. Y aquí podemos arrastrar. Arrastrar de derecha a izquierda. El tamaño que queremos. En donde dice free space after. Va a ser el espacio que vamos a particionar. En formato NTFS. Sitúate. El icono cambiará. Y ya puedes mover. En free space after. Selecciona cuánto GB quieres. Yo lo voy a dejar en 100. Ahí. 100 GB. Ese es el que voy a dejarlo así. Donde dice free space before. Yo voy a dejar cero espacio libre. Si tú tienes una memoria mucho más grande. Puedes crear la partición. O puedes crear diferentes particiones. Eso según la necesidad que quieras tener. El resultado que quieras tener. En mi caso. Simplemente espacio libre. 100 GB. Tamaño 131. Va a quedar. Le doy ok. Y ahora. Lo que vamos a hacer. A crear la partición. En formato NTFS. Si ya estoy seguro de que quiero esta partición. Le doy ok. Mil disculpas si me extiendo hablando. Pero es que así es que tengo que explicar. Para que sea para todo público. Ya tenemos aquí en la partición. No tiene formato. Vamos a darle nuevo formato. Puedes seleccionarla. Y darle en new. O allá hay un botón que dice new. Clic derecho. New. O vamos aquí al botón. Como tú quieras. Está bien. Simplemente donde dice file system. Busca NTFS. Para que sea compatible con el sistema operativo Windows. Porque recuerda que vamos a instalar Windows. El Windows que tú quieras. En mi caso. El Enterprise. Ya todo aquí configurado. Tal cual. Lo vas a dejar así. Y le das ok. Ya tenemos el formato. Ahora. Simplemente es darle en donde dice aplicar. Para que todo quede bien configurado. Ya para finalizar. Mira lo que voy a hacer. Porque vamos a instalar Windows. Así que dale en aplicar. Esperas un momento que te va a salir una nueva ventana. Aplicar operación. Y espera que la operación finalice correctamente. El tiempo de espera es variable. Según tu SSD. La calidad de tu SSD. Aquí ya terminamos. Y le damos en ok. Por fin finalizamos. Ahora vamos y verificamos. Cómo quedó la unidad. Ya quedó. Como puedes observar. Tenemos ahí un espacio. De unos megabytes utilizados. Que es para el sistema. Simplemente cerramos la aplicación. Y apagas la consola. Si solo estás haciendo el tutorial con una USB. Es momento de crear el bootable del Windows. El que hayas escogido. Porque ahora vamos a instalar Windows. Así que prepara tu USB con Windows. Ingresala en tu Steam Deck. Y nuevamente ingresamos al Boot Manager. Presionando el botón menos. El power a la vez. Por un segundo. Teniendo ya la USB con Windows. Entramos nuevamente al Boot Manager. Haciendo la misma configuración. Volumen menos. Más power. Seleccionamos la USB con Windows. Te va a tocar voltear la Steam Deck. Y configuramos. Instalamos Windows. Selecciona. El idioma de preferencia. En mi caso como es Windows Enterprise. Y lo hice con Rufus. Es muy fácil. Le doy instalar ahora. Selecciona la versión. En mi caso Windows 10 Enterprise. LTS. Si es otro Windows. Windows Home. Windows Pro. El que tú quieras escoger. Ya según las características que vayas a usar. Acepta los términos. Y ahora viene el paso más importante. Que es seleccionar la partición que acabamos de crear. Aquí bajamos un poco. Bajamos un poco. Y encontraremos los 99 GB. O los 120 GB. Lo que tú creas. Simplemente seleccionas esas. Seleccionas esa partición. Y le da siguiente. Asegúrate de estar en la partición que creamos. En mi caso es esta 99 GB. Y simplemente le da siguiente. Voy a mostrarte un poquito más de cerca. Ahí están los 99 GB. Te posas sobre esa partición. Cuidado. Vas a seleccionar otra partición. Selecciona esa. Y dale siguiente. Él empieza a instalar solito el sistema. A esperar. Como siempre. Cuántas veces hemos esperado. ¿Verdad? Pero bueno. No importa. Todo por una buena causa. Aquí le damos siguiente. Comenzar. No tengo internet. Porque no tenemos el controlador. Te va a pedir que si tienes internet. Le dices que no. No tengo internet. Continuar con la configuración limitada. Te va a pedir el nombre. El nombre de usuario. Como no tenemos teclado. Dale clic ahí en la ruedita. Mostrar teclado. Y escribes tu usuario. Y le das siguiente. Más fácil. Más sencillo. ¿A dónde? La y por eso. Ya aquí estamos prácticamente terminando. Ya hizo sus últimas configuraciones. Recuerda que esta instalación la hicimos en vertical. Dale propiedades en el inicio. Y aquí en el sistema operativo. Y colócalo en horizontal. Eso no se tiene que explicar. Ahora. Recuerda que habíamos copiado los controladores. La carpetica que yo creé. Y el WinRAR pega todo eso al escritorio. Porque vamos a instalar los controladores. Para que Windows funcione de manera adecuada. En la Steam Deck. Recuerda que Valve. El creador de la Steam. Ha creado los controladores para que Windows funcione de manera óptima en su PC consolizado. Voy a grabar la pantalla para mayor comodidad. Tienes que instalar WinRAR. Para que te salgan los libritos. Como ves ahí. El librito rojo azul y verde. Es el programa para descomprimir los archivos. WinRAR también te lo dejé en el paquetito. Eso es lo primero que debes de instalar. Luego. Y aquí tenemos los dos paquetes. Disculpa por no enseñarte y salar WinRAR. Pero WinRAR es un programa completamente gratuito. Y existe desde Windows XP. Si no mucho antes. Vamos a extraer este archivo. Extraer aquí. La contraseña es Programas HASS en minúscula. Vamos a darle mostrar contraseña para que la puedas observar. Programas HASS en minúscula. Le damos a aceptar. Y aquí vamos a tener esta carpetita. Porque aquí vamos a ejecutar un programa para que Windows no sea el programa por defecto que se inicie cuando la Steam Deck enciende. Entramos en Fit Dual para Windows. Aquí descomprime este Fit Dual Boot. Ingresa en la carpeta y ejecuta ese fichero. Ejecutalo como administrador. Clic derecho a esas tuerquitas. Ejecutar como administrador. No más. Eso es lo que tienes que hacer con respecto para que Windows no se posicione. Y que Refine quede funcionando de manera óptima. Para que puedas escoger. Ejecutar como administrador. Se abre el símbolo del sistema. Se ejecuta ese comando. Operación se completó correctamente. Y ya puedes cerrar. También te dejaré esta pequeña nota para solucionar el FIS de hibernación. Así que simplemente selecciona la nota. Y dale doble clic. Abrela con el bloc de notas. Te la dejaré también en el paquetito Dual Boot. Copia ese código. Y lo vamos a ejecutar en símbolo del sistema de Windows. Para ello vamos a inicio. Y escribe símbolo del sistema o CMD. Clic derecho a ejecutar como administrador. Pegas el código en el espacio en negro. Y presionas Enter. Eso inmediatamente ya quedará solucionado. Ahora sí necesitamos instalar todos los controladores. Le das Exit. Y ahora a descomprimir la carpeta Steam Dead Driver. Le llegó el turno a instalar los controladores. Aquí tengo todos los controladores. Hasta te agregue Control TDP. Este es el de video. Instalamos primeramente el de video. Para que podamos trabajar con más comodidad en la Steam. El que dice APUB Setup. Doble clic. Esperamos que instale. Te va a pedir que reinicie. Reinice el sistema. Te toparás con el Refine. Escoges el sistema. Continúas con Windows. Instalas el controlador. En el sitio oficial de Valve. Hay dos versiones. Una para la Steam Dead OLED. Y una para la Steam Dead LZ. Esta es para la LZ. Por cierto. Ya he creado un video. Y te lo dejaré. También en la descripción. Si quieres instalar un Driver Custom. Creado por la comodidad. Que funciona mucho mejor que él. En algunos juegos. Te va a pedir que tienes el controlador desactualizado. Estalas el Driver Custom. Y solucionarás esa problemática. Además que funciona mucho más rápido. Pero si no eres exigente. Quédate con el original de Valve. Por ejemplo. Yo con este original. Estoy jugando actualmente. Resident Evil 4 Remake. Modo versión latino. Si quieres un video de eso. Escribilo en los comentarios. Lo estoy jugando en español latino. Y uff. Matado. La verdad que investigué demasiado. Para hacer este tutorial. Aquí le das instalar. Notarás que la Steam Dead. Empieza a parpadear. Quizás se coloque la pantalla en vertical. No importa. Está instalando el controlador. Así que no te asustes. Es completamente normal. Entonces. Estaba investigando. Hablemos un poco. Aquí estaba investigando. Sobre cómo crear mi Dual Book. Y me encontraba con videos. De hace más de un año. Así que decidí. Emprender esta aventura. Y hacer este tutorial. Completamente actualizado. Para mí. Y para todos ustedes. Muchas gracias por el like. Ya en ese momento. Instalamos. Voy a darle que reiniciar. Finalizar. Sin reiniciar. Vamos a instalar. El controlador de audio. Primero. La carpeta 1. Aquí simplemente le das clic derecho. Instalar. A este paquetico. El CS35. Después la carpeta Dove Now. Instalar. Fácil y sencillo. Estoy haciendo rápido. Porque eso es demasiado sencillo. Instalar driver. El Bluetooth. Si quieres lo instalas. Él está funcionando con el Bluetooth. Lo pruebas. Yo voy a instalarlo. Porque eso fue lo que recomendó Valve. Así que le doy aquí. Igualmente. A ese archivito. Este en específico. Le doy clic derecho. Instalar. Retrocedemos. Ahora vamos a instalar. El controlador de la tarjeta SD. X64. Burca el setup. Y espera. Instalas. Así fácilmente. Siguiente. Siguiente. Finalizar. No reinicies aún. Porque falta otro controlador. El del Wi-Fi. No reinicio. Le doy atrás. Wi-Fi. Selecciono el setup. Y ya prácticamente terminamos. Lo último que queda. Es instalar el controlador de TDP. Y el de los mandos. No es un controlador como tal. Bueno. Si tiene controladores. Pero en realidad. Es un programa adicional. De código abierto. Está en GitHub. También te dejaré. Y se llama Angel Companion. Actualmente estoy creando un mega video. Para que aprendas a manejar este programa. De manera óptima. Aquí te lo puedes instalar. Te dejo el controlador. Su sitio oficial. Donde puedes descargar su última versión. Pero voy a hacer un video completamente especial. Para este programa. Para que aprendas a controlar el TDP. Aprendas a controlar los mandos. Aprendas a controlar los FPS. Y todo lo relacionado con este espectacular programa. Que lo tienes todo integrado. Y bueno. Solo te falta reiniciar. Y que ya tu Tinder esté funcionando de manera óptima. Así que puedas seleccionar el sistema que tú prefieras. Amigo. Me despido. Yo soy Haas. Este es el canal Programas Haas. En el perfil. Hay muchos videos relacionados al mundo digital. Mil veces. Gracias por ver. Gracias por el like. Gracias por suscribirte. Nos vemos pronto. Uf. Casi no acabo. Los programas Haas. Improvisando sabes que jamás serán capaces. Te demostras como es que la partimos. Con los programas aquí vinimos. Si somos quemote para que lo note.